Hoy, Rebeca y Cris planean una gran compra para obtener comida y productos para una fiesta a la que invitarán a 20 amigos y esperan usar cupones para pagar todo. Cuando comienzo a planear mis compras, uso internet para revisar qué cupones hay disponibles. Las bases de datos entregan actualizaciones semanales que indican las ofertas con los cupones disponibles para obtener los mejores descuentos. Uso esa información para saber cuánto de ese artículo voy a comprar. Antes de que la mayoría de las personas desayunen, Rebeca va al supermercado muy temprano para obtener las mejores ofertas. Ella espera comprar todo lo que necesita para una fiesta de 20 invitados con menos de 30 dólares. Tenemos que conseguir todo hoy porque no quiero volver y tener que pagar por algo. ¿Me puedes traer, um... ¿Qué quieres que te pase? 12 de esos hot dogs de ahí. El supermercado tiene hot dogs en oferta. 10 paquetes por 10 dólares. El descuento general combinado con uno de los cupones de Rebeca de un dólar de descuento por cada dos paquetes significa que cada paquete solo le costará 50 centavos. ¡Al carro! ¡Oh! ¿A dónde vamos ahora, jefa? Iremos a los productos de ayuda digestiva. Muy bien. Estos cuestan 5,67 y tengo cupones de 5 dólares de descuento. Esto es una excelente oferta. Así que necesito por lo menos 35 de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 3, 4, 2, 1... ¡Basta! Voy a golpearte frente a la cámara. Adelante. Muy bien. 35. Uf. Aunque esta madrugadora ha aprovechado la mayoría de las ofertas, hay algunos artículos que Rebeca esperaba comprar para la fiesta que no tienen los precios que ella necesita. Estos quesos que están aquí eran más convenientes cuando costaban 2,50 y ahora subieron a 4,38. Ya no es un buen precio. Como sus compras están calculadas hasta el último centavo y cupón usado, Rebeca debe tener cupones de contingencia en caso de que una oferta no sea como ella anticipaba. Puedo reemplazar el cupón que iba a usar con uno nuevo. Y, quién sabe, puede terminar siendo un mejor descuento. Aquí dice que si compro dos paquetes de 425 gramos de esta mantequilla, obtengo un cupón que se imprime en la caja por un dólar menos en mi próxima compra. Por eso llevaré estas y usaré los cupones en mi próxima transacción. Parece que tenemos todo lo que necesitamos. ¿Listos para irnos? En un supermercado en San Luis, Missouri, Rebeca Rauston, de 24 años, ha llenado dos carros con 600 dólares en productos para una fiesta con 20 invitados. Mientras se prepara para pagar, espera mantenerse en su presupuesto de 30 dólares. Cuando llego a la caja registradora, siento correr la adrenalina por mi cuerpo. En el supermercado hay una oferta especial un día a la semana que garantiza 10 dólares de descuento por cada 50 dólares en compras. Para aprovecharlo al máximo, Rebeca ha creado una lista detallada en su teléfono celular que separa sus compras en 7 transacciones individuales, para así obtener el descuento de 10 dólares por cada 50 dólares que gaste. Debo concentrarme mucho ahora. Siempre me pongo un poco nerviosa y ansiosa durante esta parte del proceso. 59 con 15. ¿Trajo cupones hoy? Por supuesto. Su total es 5 con 15. De acuerdo. En sus primeras dos transacciones, Rebeca gasta menos de 10 dólares por más de 140 dólares en mercancía. Steph, dame una orden de suspensión. Pero luego descubre que hay una regla que limita el descuento de 10 dólares por cada 50 dólares a solo una vez por persona. Ambos hicieron una transacción. ¿Qué hacemos ahora? Para el descuento debe pagar cada persona por separado, pero pueden llamar a una tercera persona para hacer otra transacción. Nos dicen que necesitamos a más personas porque su política es hacer un descuento por persona, es decir, 10 dólares por cada 50 de compra. Mi ansiedad era muy alta porque no sabía qué iba a pasar con mis otras transacciones. ¿A cuánto? La única manera en que Chris y Rebeca podrán completar sus transacciones es encontrando a cinco amigos que vengan y los ayuden. Pero sus primeras tres llamadas no obtienen respuestas. Ella hará un par de llamadas más. Espero que pueda venir más gente. De lo contrario, nos iremos con las manos vacías. Hola, quería pedirte un gran favor. ¿Es posible que vengas lo antes posible y nos ayudes? Chris y yo tenemos un pequeño problema en el supermercado. Bien, te espero. Bueno, llamamos a nuestros amigos que vendrán en pocos minutos para ayudarnos. Ah, justo a tiempo. Estaba llamándolos. Hola, Rebeca. ¿Cómo estás? Hola, gracias por venir. Quédate aquí conmigo. Sí. Eres mi persona extra. Estoy tan nerviosa. Solo quiero estar segura de que hice todo bien. Acabamos de hacer nuestra cuarta transacción y aquí dice que ahorramos un 101%. Cuando Chris y Rebeca finalizan su última transacción, han estado en el supermercado cerca de cinco horas. Pero el tiempo adicional y la tensión de esperar a sus amigos les ha permitido ahorrar mucho. Cinco con treinta y siete. Bien, este es su recibo. Y cupones para la próxima compra. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga un buen día. El precio normal fue de 562 dólares y 81 centavos. Y yo pagué 25 dólares y 91 centavos. Gracias. Oh, me dolió. Creo que terminamos. Fue el uso de cupones más extremo que he visto aquí. He trabajado casi diez años y esto ha sido algo muy emocionante. Para mí esto es solo un hobby, pero ella lo convierte en un arte aquí. Tengo todo lo necesario. Podría hacer una fiesta y alimentar a todos por muy poco dinero. Gracias. Hola. Y tú, me tiene un buen día.